Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ozgeyaz hizo una declaración muy especial para agradecer a su amante Gokber Demirci. Hablando en una plataforma de redes sociales, Ozge anunció que ama una familia numerosa y quiere tener un hijo. Esta declaración hizo que Gokber Demirci tuviera muchas esperanzas. Ozgeyaz sonrió ante el deseo de su novio Gokber Demirci de casarse y tener hijos. Mientras Ozge compartió momentos emotivos, Gokber decidió casarse de inmediato. Ozgeyaz y Gokber decidieron casarse con el apoyo de sus familias. Gokber, aumentando sus esfuerzos, empezó a trabajar con todas sus fuerzas para tener un hijo. La pareja estaba decidida a hacer todo lo posible para hacer realidad sus sueños de casarse y tener hijos. Intensificaron sus decisiones y trabajaron con la firme esperanza de que en el cálido corazón de esa pareja se hiciera realidad el sueño de tener un hijo. Ozgeyaz y Gokber se dan cuenta de su deseo de tener un hijo. Ozgeyaz hizo feliz a Gokber Demirci al anunciar que quería tener un hijo. Gokber Demirci estaba más sorprendido que nadie. El deseo de la pareja de tener un hijo había cambiado por completo su mundo. Felicitando a la pareja que quiere tener un hijo, Gokber Demirci dijo que sería muy lindo que sus familias crecieran. Agregó que la pareja no tendrá ninguna dificultad para concebir un hijo. Ozgeyaz al escuchar esta hermosa declaración, Gokber Demirci se reunió con Ozge para casarse lo antes posible y comenzó a trabajar para conseguir la fecha de la boda. Aquellos que buscan el doble de éxito en el cumplimiento de sus deseos considerarán todo por su propio bien. Todo el mundo sabe que el deseo de una pareja de tener un hijo es algo hermoso. Espero que construyas un hogar feliz lo antes posible y hagas realidad tus sueños. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ozge Yad hizo una declaración muy especial para agradecer a su amante Gokber Demirci. Hablando en una plataforma de redes sociales, Ozge anunció que ama a una familia numerosa y quiere tener un hijo. Esta declaración hizo que Gokber Demirci tuviera muchas esperanzas. Ozge Yad sonrió ante el deseo de su novio Gokber Demirci de casarse y tener hijos. Mientras Ozge compartió momentos emotivos, Gokber decidió casarse de inmediato. Ozge y Gokber decidieron casarse con el apoyo de sus familias. Gokber, aumentando sus esfuerzos, empezó a trabajar con todas sus fuerzas para tener un hijo. La pareja estaba decidida a hacer todo lo posible para hacer realidad sus sueños de casarse y tener hijos. Intensificaron sus decisiones y trabajaron con la firme esperanza de que en el cálido corazón de esa pareja se hiciera realidad el sueño de tener un hijo. Ozge y Gokber se dan cuenta de su deseo de tener un hijo. Ozge Yad hizo feliz a Gokber Demirci al anunciar que quería tener un hijo. Gokber Demirci estaba más sorprendido que nadie. El deseo de la pareja de tener un hijo había cambiado por completo su mundo. Felicitando a la pareja que quiere tener un hijo, Gokber Demirci dijo que sería muy lindo que sus familias crecieran. Agregó que la pareja no tendrá ninguna dificultad para concebir un hijo. Ozge Yad al escuchar esta hermosa declaración, Gokber Demirci se reunió con Ozge para casarse lo antes posible y comenzó a trabajar para conseguir la fecha de La boda Aquellos que buscan el doble de éxito en el cumplimiento de sus deseos considerarán todo por su propio bien. Todo el mundo sabe que el deseo de una pareja de tener un hijo es algo hermoso. Espero que construyas un hogar feliz lo antes posible y hagas realidad tus sueños. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.